Cinco grandes avícolas planean matar, sí, lo dije bien, matar a un millón de pollos bebés con el objetivo de que los precios de las aves suban. Vamos a ver algunas repercusiones de este anuncio, va a hablar nuestro ministro, a ver qué dice al respecto. Si alguien buscara mecanismos para aumentar el precio de carne de ave a los ciudadanos, sería una cosa bastante triste, ¿no? Bueno, de todas maneras, si alguien tiene muchos pollitos y decide matarlos, desde el punto de vista jurídico, creo que no es un delito. Creo que desde el punto de vista ético, en relación a nuestra población, va a ser difícil mirar del frente a la gente. ¿Cómo pueden decir que lo inmoral de todo esto es que van a matar los pollos para subir al precio? Lo inmoral es que van a matar un millón de pollitos bebés. Esto no tiene nada que ver con cuestiones financieras, es un crimen de lesa humanidad o de lesa pollitidad, no sé, pero espero que la historia no nos condene por este crimen. Es terrible, Nacho, pero no genere esa alarma, no te preocupes, que esta historia ya llegó a los oídos de los productores de Hollywood, que piensan estrenar una película para sensibilizar a los dueños de las avícolas. Vamos a ver el trailer de esta película y esperemos que este homicidio masivo de pollitos no se cometa, que no se lleve a cabo. Vamos a ver el trailer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!